Pues amigos, así respondió el diputado Noroña, Jorge Ramos. Mexicanos aplaudien de pie después de esta respuesta contundente. Que es un periodista que tiene la subestima alta, le digo yo, que está sobrevalorado. Jorge Ramos, que es un tipejo y que lo utilizan los medios de Estados Unidos, el imperialismo, para acosar, para denostar, para buscar ayudar al descarrilamiento de mandatarios elegidos por el pueblo, que surgen del corazón del pueblo para servir a su patria. Entonces Jorge Ramos va a hacer su tarea de zapa. ¿Cuál es la tarea de zapa? Fíjense qué majadiría. Dice el tipo, sus muertos. ¡Ah, cabrón! Entonces el tipo se estampó con pared, Jorge Ramos, pero queda claro su actitud, parte de la actitud golpista, del lawfare, de la intención de ir generando la idea de que el compañero presidente es responsable de las muertes que hay en el país. ¡Qué miserables! ¡Qué canallas! Bienvenidos amigos a una nueva videoinformación más. Mi nombre es Jesús Domínguez reportándoles para Estadística Política. Antes que nada, te deseo que tengas un excelente día. De igual manera, te invito a que le des me gusta al video y lo compartas en tus redes sociales. Por esta parte de acá te van a aparecer unas fechas indicadoras que te van a dirigir hacia un ícono que se encuentra ahí en la esquina de la pantalla, donde tú le puedes dar clic con el mouse y puedes quedar suscrito más fácilmente a este canal. Pues amigos, así respondió el diputado Noroña, Jorge Ramos. Mexicanos aplaudien de pie después de esta respuesta contundente. Dejaron seco a este periodista. Sin más preámbulo, yo creo que pasamos a escuchar esto que dijo el diputado Noroña. Y la verdad, si de todo lado este videoinformación, dale me gusta al video. Pero entremos en materia primero. Entremos en materia porque, miren, hoy en la mañana, la famosa mañanera, la conferencia de prensa matutina, el compañero presidente llegó Jorge Ramos, que es un periodista que está, tiene la subestima alta, les digo yo, que está sobrevalorado, que está sobrevalorado. Y que dejen algo, perdón, muchas gracias, Elasar Santellano. Voy a pedirle su comprensión a los del Superchat de que ahorita a Elasar le agradecí, pero que me permita no agradecerles. Hoy debía haber ido a comprar los lentes, pero me vine a Pueblo Quieto, a Tepoztlán, y acá no hay. Están muy caros, pues, los venden como si fueran, son chinos ahí que consigues el puesto ahí en el piso y te los venden 400, 500 pesos, que es una locura. Entonces, tengo que comprar los lentes para ya ver esta distancia y muy rápido agradecer y no interrumpirnos. Y la plática de hoy es particularmente relevante, no solo por el tema que convoco, sino por lo que acaba de pasar en la Junta de Coordinación Política y por el contexto general. Jorge Ramos, que es un tipejo y que lo utilizan, lo utilizan los medios de Estados Unidos, el imperialismo, para acosar, para denostar, para buscar ayudar al descarrilamiento de mandatarios elegidos por el pueblo, que surgen del corazón del pueblo para servir a su patria. Ya había quien se estaba haciendo bolas porque Jorge Ramos dijo con Leoncito Krause que López Obrador no era un dictador, pues es obvio que no lo es, y fue elegido el 1 de julio del 2018 por el 53% de los votos y gana la coalición que lo apoyamos, juntos hacemos historia. 62% de los legisladores de mayoría gana una cómoda mayoría, gana 12 de 15 gubernaturas, obtiene 19 congresos locales. Es evidente que no solo no es un dictador, sino que tiene el respaldo mayoritario de la gente. Ese líder se conjunta, es el líder político de esta revolución sin violencia y es el presidente de la república. Tiene el liderazgo institucional y el liderazgo moral y político del respaldo de la población del país porque ha habido décadas en que el presidente de la república tenía el liderazgo institucional, formal, pero no el liderazgo del pueblo. El liderazgo del pueblo hace muchas décadas que lo tiene el compañero presidente López Obrador. Bueno. Entonces Jorge Ramos va a hacer su tarea de zapa. ¿Cuál es la tarea de zapa? Fíjense qué majadiría. Dice el tipo, sus muertos. Ah, cabrón. Un delito del fuero común, un asesinato. Doloso. Le pega a alguien cinco tiros a una persona. Doloso. Por asaltarlo, por lo que sea. Porque hubo una confrontación violenta, por venganza, por lo que sea. Es responsabilidad del compañero presidente. Ah, miren qué cosas. O sea, la seguridad pública es responsabilidad del gobierno, pero los ilícitos son responsabilidad de los ciudadanos. O sea, como lo dijo hoy el compañero presidente, matanzas desde el Estado, desde el gobierno en turno, usando las fuerzas públicas para reprimir, para hacer desapariciones forzadas, para masacrar, como en Tlatlaya, como en... Ay, cabrón, se me olvidó el nombre de Apatzingán, como Talmuato, Michoacán, como Nochislán. Eso no existe. No hay represión, no se usa la fuerza pública. Ahora, claro, en las cosas de seguridad. A ver, cuando no había esta pesadilla de seguridad. Cuando podías, con la puerta abierta, salir a jugar a la calle como niño, como niña, no te secuestraban, no te violentaban, ¿no? Si había un ilícito, era responsabilidad del gobernante en turno. Espérenme tantito, o sea, espérenme tantito. La pacificación del país es un reto que se planteó el compañero presidente y sus muertos no son sus muertos. Si los gobernadores, ¿qué responsabilidad? No tienen responsabilidad, desaparezcamos los gobernadores. No tienen responsabilidad los alcaldes, desaparezcamos los alcaldes, que tienen policía estatal y municipal. O sea, es un despropósito. Es una acción perversa de Jorge Ramos, de la derecha, de que seguir en esa línea. El compañero presidente le enseña el comportamiento estadístico, ahora sigue la campana de Gauss, ¿no? Pero no tendría que expor una campana de Gauss. Le enseña cómo, bajo el manejo de los gobiernos neoliberales, seguiría subiendo la espiral de violencia y cómo ha bajado. Dice el mismo, poco, pero ha bajado. La detuvimos de entrada, no se ha incrementado. Y entonces, de manera tramposa, Jorge Ramos habla de 2.000 homicidios, 2.000 el siguiente mes. Sí, sí, eso que en el tamaño de la población del país, en el contexto de la violencia que ha generado. Un periodista no es actor, no es la nota, no es la noticia. El periodista puede cuestionar, claro que puede cuestionar, pero Jorge Ramos no llegó a cuestionar. Jorge Ramos llegó a ser la nota. Jorge Ramos llegó al protagonismo, ese sí, de la majadería y de la insolencia, a quererle discutir al especialista en temas de seguridad, porque la o el especialista no es la secretaria en este caso, o el secretario de Seguridad Pública. O sea, ni siquiera los responsables de los mandos militares, sino es el propio compañero presidente que ha tomado esa responsabilidad personalmente. La determinación de pacificar al país. Les recuerdo que el primer tema que todos los días a las 6 de la mañana toca el compañero presidente, todos los días, desde que empezó su mandato, es el tema de seguridad. Él sabe cuántos homicidios dolosos, cuántos robos automóviles, cuántos... O sea, todo nos platicó público a la nación, que dijo, estoy harto de que me digan todos los días, robo de combustible, robo de combustible, robo de combustible, robo de combustible, hasta que tomó la determinación de parar el robo de combustible, que tanto criticaron, decían que ya éramos Venezuela, que el desabasto, que qué barbaridad, que las pipas, que la chica... Todas sus intrigas, todas sus intrigas. Compró las pipas por contrato directo, no me hubo que esperar a licitar la chica todo el tiempo que eso llevaba. Es legal, no hay corrupción en la asignación directa. Es una forma que la ley establece perfectamente, claro. Y no se ha denunciado ningún manejo ilícito en esas cosas. Ah, pero están... Pues son contratos, asignaciones directas. Pues lo establece la ley. Entonces, ahora sí que como aquí, ahora en ese tirado lo comentan, Estados Unidos maneja el tema de la corrupción. Financia a organizaciones golpistas con el pretexto de la corrupción. Están ahogados en corrupción en Estados Unidos. Y con ese pretexto financia a Claudio X. González y a su agonización, Mexicanos contra la Corrupción, que es absolutamente opositor. Y que articuló la alianza PT, pensando en la alianza de que juntos hacemos historia, que vamos a discutir muy duro. La articuló... Se le barrió, se le barrió. Es monstruoso. La intervención majadera de Estados Unidos. Y manda a su personaje este, a su personero, a golpear. Al compañero presidente y se estampa con pared. Y como no puede en los temas de seguridad, ¿se pasa a los temas de salud? No, es que si hubiera... A ver, no me pueden censurar en YouTube. Estoy hablando de un asunto político el día de hoy. No estoy hablando del tema técnico de fondo. Si hubieran usado el cubrebocas desde antes, habrían bajado. Están mintiendo. Están diciendo falsedades. Muchas gracias, José Padilla. Falsedades. Porque el cubrebocas lo que evita es que si estás enfermo, contagias a otro. No te protege. No te protege. Lo dice la OMS. Es la sana distancia de metro y medio. Da una falsa sensación de seguridad y no evita el contagio. Lo dice la OMS. No lo digo yo. No estoy discutiendo el tema. Lo que estoy discutiendo es la perversidad de Jorge Ramos. Y el discurso de la derecha, y por eso yo cuestioné a nuestra compañera Claudia Sheinbaum, que fue quien le dio finalmente el respaldo a esa medida y validó una campaña perversa de la derecha. A ver, mataron a un joven en Iztahuacán de los Memorillos, Jalisco, Giovanni, por no usar el cubrebocas. Era una cura y los detenían como si fueran de língua. Una cosa terrible, hombre. Y en el mundo hicieron de esta medida. No estoy hablando de ese tema. Estoy hablando de lo que hoy Jorge Ramos planteó. Muchas gracias, Americanics. De lo que hoy Jorge Ramos utilizó para golpear al compañero presidente y para decir cómo van a ser las víctimas de las muertes de una enfermedad. Responsabilidad del gobierno. Cuando el gobierno, nuestro compañero presidente, ha hecho un esfuerzo bárbaro para hacer la reconversión de los hospitales. Que no existía. No existía, cabrones. ¿Cuándo? ¿Cuándo podías a un hospital militar atenderte en la historia de nuestro país? Ni siquiera en las emergencias de los sismos y estas cosas, que yo recuerdo. Y ahora se abrió toda la estructura hospitalaria del país pública y se contrataron hospitales privados para tratar de quitarle presión a los hospitales públicos y mandar enfermedades no relacionadas con la emergencia sanitaria a los hospitales privados. Una inversión, pero verdaderamente enorme que generó que no se pudiera llegar a diciembre de 2020 con el objetivo que se tenía de garantizar la atención médica pública y gratuita a toda la población del país. O que se invirtió en todo, en enfrentar esta emergencia. 32 mil millones de pesos para las vacunas. Van ya en el proceso de vacunación de ciudadanos entre 30 y 40 años. Entonces el tipo se estampó con pared, Jorge Ramos, pero queda claro su actitud, parte de la actitud golpista, del loafer, de la intención de ir generando la idea de que el Compañón Presidente es responsable de las muertes que hay en el país. Y bueno, ya si el diputado Noreña puede seguir y seguir y seguir, ya lo llevó a otro tema, aquí a lo de Peña Nieto y todos sus, ahora sí que, atentados que sucedieron durante su gobierno. Pero de esta manera el diputado Noreña le responde y le da una tunda, lo deja sin aire a Jorge Ramos. Dale me gusta a este video para que más gente se entere de esta vida información. Te invito a dos canales, no te exprese meques y benditas redes sociales. Y recuerden que los números siempre sean exactos y no es un fraude. Nos vemos hasta la próxima. ¿Quieres apoyar al canal? Ve más videos. Estos son los dos últimos videos que he subido con anterioridad. Nos vemos.